El negrito cumbiambero, este tema se lo vamos a dedicar a la banda de sonido éxtasis que ya nos está acompañando con mucho gusto y cariño Sensación Caribe, Organización Caribe, Sonido Bengui y Sonido Remix Vamos a bailar el negrito cumbiambero Vamos a dedicarle esta cumbia a la organización Vanidosos FCP Caricia Vamos a bailar una cumbia con el sello cariciero Caricia Para mi comadre la hermosa Abby, vamos a bailar El negrito cumbiambero Aquí es Perote, vamos a bailar Vamos a bailar Uepajé Que chévere Vamos a bailar Vamos a bailar El fantástico sonido Caricia Esta noche de corazón Para sonido Josmar Mi compadre sonido Mendy El sonido éxtasis Es otra cosa Vamos a bailar el negrito cumbia pero Chévere que 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 chévere Vamos, vamos, vamos Caricia Vamos a bailar Caritos Colombo El negrito cumbia pero Vamos a darle bonito Esta noche ya nos acompaña la banda de Perón de Veracruz Al famoso Mister Lalo La banda de sonido éxtasis Y al famoso Ringo Catete El famoso banda Esta noche hermano y el famoso Chicharo Mi canal famoso Perico Luquín Sabroso El Chamito TV El famoso Leo 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 Vamos a bailar Para las hermanas básquet Mi hermosa Diana Lupita y Janelle La Pequeña Lucerita La Pequeña Lucerita Lucecita para Doña Mari La banda de Perón de Veracruz Manitojos de la organización M.B. La Magente de la Madero Veracruz Raúl M.B. La música de barrio Mal famoso primo R.A.G.U.S. El famoso Leo Mitanal famoso Chucho El famoso César Samurai Carlos Sinalle Siempre cariñero de corazón Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Se llama el negrito cumbiamero Mi comadre la famosa Cris Para Sandy Bell Ya nos acompaña mi hermosa Sandy La pata de Tlaxcala Vamos a bailar el negrito cumbiamero Chévere que chévere que chévere que chévere Tóquenle que toquenle que toquenle que toquenle La vicia Oye que seamos No que paso Mi compadre famoso Kiki Vamos a bailar Que bonito cumbiam Esta noche para saludar Para la voz del cienso que suene bonito Ahora que suene impresionante Toda la organización padigoso de FCP Siempre contigo de corazón Esa voz Todos los famosos carnalo La banda si señor De parte de mi canal El famoso rollo Todos los carralocos Hoy dice Google Cumbia Vamos a bailar Que sabrosura de cumbia Esto se va a donde El inalcanzable Para mi comadre la famosa Cris Y el suco de Mendy Shaba Para la hermosa Jessy La banda acariciera Sabora y acariciera Tiempo Vamos a bailar Oye como dice Chévere que chévere que chévere que chévere que chévere que chévere que chévere El negrito cumbia Oye como dice Otra cosa Esta noche Los internacionales trabiestos De canal famoso enano Siempre contigo de corazón Vamos a bailar Esa por la cumbia 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 El fantástico Sonido caricia Es otra cosa Cabina central Esta noche Para César y Avin Ya nos acompaña de corazón César y Avin Siempre contigo de corazón Mi comadre Cris DJ Tachuelas y El Chalaquillo Aquí en Cabina Central Cabina Central, los hermanos Carrera Siempre de corazón Vamos a bailar esta noche Sabor, 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 sabor Tóquenle, que toquenle, que toquenle Qué rica cumbia de corazón Para todos los chicos revelación Todos los locos MX La pata de San Martín de Xmelucas Oye, siempre buena, siempre caricia El truquito cumbiandero Oye, ¿cómo se llama? Paraquillo y su pequeña América Los ausentes del barrio del Carmen Siempre contigo Sí, sí, señor Allá, allá Cumbia, cumbia, allá Cumbia, cumbia Allá, allá Vamos a bailar Mi compadre famoso, suco de Benichabal Haciendo sus pininos aquí en Perón Mi hermosa Cris DJ Tachuelas Carlos El inalcanzable Solá El inalcanzable que es Vamos a bailar Que sabrosura El negrito cumbiandero Ajá Vamos a bailar Para toda la banda de los vanidosos de FCP Para nuestra jefecita de casa Ya nos acompaña Qué rico adubito, jefa Toda la banda de la barra Saludcito de la buena, jefa Vamos a bailar Chévere que chévere que chévere que chévere que chévere que chévere Vamos a bailar que rica cumbia El negrito cumbiandero Mi compadre Cris que ya se aburrió Sí, señor Para el famoso Roger Y todos los carruñeros de la Rusia Para el famoso Pata la bella resurrección La bandota de la famosa jefa del cerrito de Guadalupe La famosa jefa Hayo Cholula Para mi hermosa carochita desde Orizaba Orizaba Veracruz cariciera de corazón Cariciero de corazón Vamos a bailar como dice El negrito cumbiandero Ahora que suena bonito el perón de Veracruz Vamos a bailar Qué sabor Validosos FCP Qué sabor Caricia Suena bonito el acordeón Échale bonito que se amó Cumbia, 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 cumbia Qué sabor Caricia Cumbia, cumbia Pero qué sabor Qué sabor Ajá, ajá Venga el ritmo Agoniza ya se va Se va el negrito cumbiamero Segunda intervención de la noche Organización FCP Todos los vanidosos Así como el Kiki Qué bonita cumbia para iniciar Mi comadre de la famosa Cris Que el día de hoy la pusimos a chambearle por 50 varitos Sale de revolada la señora En el cielo de espero Vida mía Vida mía Ah, no están solicitando la de quién será Con mucho gusto Ahorita le vamos a dedicar Vamos a dedicarle No hemos tocado ninguna cumbia ecuatoriana Ha llegado el momento de dedicarle Es una cumbia ecuatoriana Sabrosa Con el ritmo